Siempre es de luto bestia, de un marfario encainado La pitenera vivía como una rosa luta Los puertos y los cormazos, la guitarra y el marvino Sabían de sus pecados, de sus tormentos callados Y de su maldito cielo, y en coplas de madrugada Ella lloraba su pena con una voz desgarra No llamarme es petenera, que se mote en mi castigo Ese nombre es la bandera que está acabando conmigo Mares de mi corazón, que es la cruz y la ceguera de mis tormentos mayores No llamarme es petenera, que yo me llamo dolor No llamarme es petenera, porque mi nombre es dolor A mí me creyeron una mujer cualquiera Y yo he sufrido los insabores Ay, y que siendo tan santa y tan buena No llamarme es petenera, que yo me llamo dolor No llamarme es petenera, que yo me llamo dolor